Moriré con las botas puestas Ha llegado el momento de que hablemos de una vez Que poderes tu lenguaje y que te comportes bien Que cedas el paso en el ascensor a las señoras Y pidas excusas si hay un empujón Con las botas puestas Con las botas puestas Con las botas puestas Con las botas puestas Te piden que seas buen chico Y tengas educación Que no salgas por las noches Y seré todo el mejor Dijas lo que digas Hagas lo que hagas No les importa En esta cadena nunca habrá un final No les importa Moriré 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 Moriré